Alianza Petrolera sufrió su segunda derrota en línea. El cuadro petrolero cayó en su casa 3x2 ante el Deportivo Cali. La expulsión es algo irresponsable efectivamente, pero podíamos, porque nosotros con uno menos en el primer tiempo tuvimos situaciones para ampliar el marcador. Petrolera inició ganando el partido al minuto 9 tras anotación de Pablo Bueno. Igualaría las acciones John Vásquez para el visitante. De nuevo los dirigidos por Hubert Boder se irían adelante con un gol de John Pérez. Con el marcador 2x1 terminaría el primer tiempo. Creo que el equipo ha mostrado gallardía y ha peleado. Hoy se perdió, pero se perdió con las botas puestas. Buscando, peleando y jugando. Y eso me deja a mí con la seguridad de que estamos por mejorar antes que caer. El resultado no nos agrada, pero no puedo desconocer el trabajo que el equipo hizo durante los 90 minutos. Para la segunda mitad muy temprano Deportivo Cali encontraría el empate con el jugador Ángelo Rodríguez. Ese mismo se encargaría de anotar el tercero y de poner el resultado a favor de los azucareros con el triunfo. Los cambios son para darle un equilibrio al equipo. Entramos y a los tres minutos ya teníamos gol y no teníamos la pelota como la tuvimos en el primer tiempo. Por eso los dejamos. Pero al ver que no estábamos tan fuertes y un equipo que hizo variantes y se medían encima, había que buscar el equilibrio. Creo que cuando entra Jamel Sánchez y entra Molina ya controlamos un poco más el juego y debimos solucionar mejor. Con la derrota Alianza Petrolera queda con 10 puntos pensando en su próximo rival de visitante, el Atlético Bucaramanga.